Bienvenida a Alice Stone por primera vez con nosotros, colombiana, exitosísima productora, DJ y demás. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá en Telemundo con ustedes. Y ahora nos trae reciente producción. Platícanos un poquito de esta y que nos cantes un poquito. Sí, claro. Pues estoy presentando mi último EP. Es mi primer EP, además. Se llama More Obsessed. Y tiene cuatro canciones. Tiene una canción Deep House, una Trap Hip Hop y una acústica pop, que es la que voy a cantar hoy. Y pues la versión Extended del Deep House. Y yo lo produje todo también. Lo escribí todo. Pues yo hago todo el songwriting. Pues yo también grabé todo. Pues digamos como que a mí me gusta estar muy al frente de toda la música que hago. Y pues eso es mi papel principal, ser productora.